Buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor como siempre, ya deben de saber. Espero que estén muy bien, yo estoy bien, pero la verdad sinceramente espero que estén incluso mejor que yo. Así que estamos aquí de nuevo. Antes de empezar este video quiero comentarles que habrá un especial de Halloween y para este dejé en la pestaña de comunidad una encuesta. De momento creo que va ganando bromas de Halloween o algo así para que vayas a votar y tú escojas el tipo de video que quieres ver para el especial de Halloween. Dicho esto, vamos a empezar con este aspecto de esqueleto que de hecho curiosamente va acorde con el tema de Halloween. Me sentía endeudo de tener que hacer este video sobre explicando todo sobre lo que es el aspecto... Ay, wait, explicando el aspecto de esqueleto porque anteriormente hice las mejores combinaciones de aspectos en este War Legacy y la mayoría, bueno no la mayoría, pero sí varios comentarios me comentaban que faltaba el aspecto de esqueleto. Pero también entiéndame, yo llevaba ya tiempo editando el video y no tuve tiempo de añadirlo. Aunque también es cierto que creo que quedaría bien un video especialmente solo para esto. Para empezar el aspecto, aunque todos lo llaman aspecto de esqueleto, no es aspecto de esqueleto, es aspecto de muerto o de muerto viviente más bien. Bueno, la traducción de un Dead creo que sería inmuerto, pero aún así. Creo que es referiéndose a que es del estilo de los zombies, del modo zombies específicamente. Y de hecho de ahí parten sus habilidades, pero no nos adelantemos. Para empezar, el aspecto de esqueleto o de muerto como el quieran decir, yo le voy a seguir diciendo esqueleto porque parece más un esqueleto que otra cosa. Es el último aspecto que han añadido en mucho tiempo en este War Legacy, en esta última actualización que hubo. De momento está en fase beta y de hecho estoy seguro de eso. ¿Por qué estoy seguro de que está en fase beta? Principalmente porque a diferencia de otros aspectos, por ejemplo si lo ponen, no nos sale en español traducido. Bueno, aquí de hecho debería decir salvaje. Y es algo común, pero aparte de eso, si notarán que el aspecto de esqueleto es el único que al minero no le aporta salud extra. Ninguno de los caos le aporta salud extra. Así que estoy seguro que esto es simplemente una versión beta que van a ir mejorando más adelante. Pero para ir explicando, ¿qué tiene de especial o qué hace más llamativo o característico al aspecto de muerto viviente? Pues como podemos leer acá abajo, cuando utilizamos la unidad y matamos a alguien con él, a la unidad que matemos se vuelve un zombie de esos normalitos, de los simples. Y si nos matan a una de nuestras unidades con este aspecto, renacerá pero convertido en zombie. Lo que es algo muy interesante la verdad, es de los más caros, cuesta $2,000 si no me equivoco. Creo que es el segundo más caro, solo exceptuando este que está en $3,000. Verán, si nos matan a un minero sale un zombie normal, si nos matan a un ira spading sale un zombie normal, si nos matan a un arquero sale un Toxie Death, el zombie ese que avienta a trozos por ruidos de él. Lo que creo que es algo interesante, ya que el arquero, que es a larga distancia, invoca a un zombie que es a larga distancia. Si nos matan a un espartano, aparecerá un zombie acorazado, que es como un espartano muerto, que ya estaban añadidos desde la versión del modo zombies. Si nos matan a un mago, me encantaría decirte que nos aparece un Toxie, o algo así, el señor oscuro. Pero la verdad es que no, también sale un zombie normalito. Eso sí está mal, creo que hubiera sido más interesante que pusieran un tipo especial de zombies y moría el mago. Pero, si nos matan al gigante, aparecerá un zombie gigante, tampoco tan grande, es un zombie que sale en el modo zombies, pero grande simplemente. Esto ya lo he probado en varias versiones, para probar cómo funciona, cómo es el tipo de combate, pero la verdad es que no me termina de agradar, no me desagrada. De hecho, es un aspecto que me encanta, y de hecho me gusta que vayan añadiendo más cosas a este juego que tanto me gusta. Lo que no me termina de cuarlar es el hecho de que sea tan caro. Si fuera a mí, a mi nivel personal, yo lo hubiera metido con un costo de mil, y con un costo de mil, porque dos mil es demasiado para este aspecto, que tampoco es la mejor cosa del mundo, ya que recordemos que los zombies tampoco tienen tanta vida. Pero, en lo que es el aspecto, en lo que es la apariencia, estéticamente me gusta mucho, está inspirado meramente en lo que es como un muerto, un hueso. De hecho, por ahí, me imagino que todos pensarán que es el aspecto esqueleto, ya que todo lo que podemos ver, aparte de unas gemas celestes, que la verdad hacen buena combinación de colores, es puramente esqueletos. Para haberlo hecho más como de zombie, yo le hubiera añadido un poco más de sangre, un poco más de gore, aunque bueno, es cierto que este guarda así no se lo permite. De hecho, si se fijan, últimamente han estado incluso cambiando el color de la sangre por otros colores para que no sea tan violento y que puedan jugarlo más niños. Pero bueno, también debemos de verlo del punto de vista, y que no es algo tan literal, es como si una ropa, una aldea, se hubiera dedicado a hacer armaduras como si fueran muertos, y precisamente por eso se pusieron los huesos, porque los huesos al menos sí te cubren algo. Solo que al menos a mí me recuerda un poco al aspecto, por ejemplo, de salvaje. No sé si ustedes también que usan mucho esto recurrentemente, los huesos y las pieles. A nivel personal, les digo, yo hubiera añadido algo más, no sé, como un cadáver, un esqueleto, no, esqueletos, esqueletos, sí, pues qué les digo, los esqueletos es lo que más identifica a los muertos. ¿Qué tanto te lo recomendaría para una pelea real? Realmente ya he estado viendo, lo he estado poniendo en práctica, lo he estado utilizando y no me termina de agradar, como ya dije anteriormente, simplemente por eso. A lo mejor es que ni siquiera para mandar muchos ir a espadines y que vuelvan como zombies, ya que los zombies pierden mucha vida. Yo lo usaría simplemente si cuando estás abriendo cofres de repente te sale y ahí sí lo tomaría sin quejarme, ya que de hecho te puede servir. Pero para las combinaciones, las mejores combinaciones, creo que incluso hubiera quedado fuera del video, aunque lo hubiera contemplado, ya que no es el mejor de todos. Pero le añade extravagancia y más cosas al juego. Así que la verdad, a este aspecto le daría un 7 de 10, la verdad, 7 de 10. No es, tampoco se merece un 8 ni menos un 9. Pero bueno, en resumen es eso, simplemente es un tipo de armadura de muerto que te permite tú tener muertos en tu equipo. Ya sea que los mates, porque si uno de tus soldados mata a un enemigo, también lo convertirá en zombie como tiene ahí abajo. Y este zombie se pasará a tu equipo a pelear. Y nada, la verdad, espero que esta simple información tan simple te pueda servir para comprender más este aspecto. Y la verdad, sé que es nuevo y muchos no saben cómo funciona, pero así de simple es. Igual y a lo mejor lo vayan cambiando, lo vayan modificando. Digo, esto salió hace como un mes y yo tengo la beta todavía, pero pues estaba probándolo. Y si tú tienes algún comentario o algo que te gustaría comentar o añadir sobre el aspecto de esqueleto, pues ponlo en los comentarios, me encantaría leerlo y saber más. Que a partir de ustedes es como he aprendido muchas cosas. Yo ni siquiera sabía que existía el aspecto de esqueleto hasta que me dijeron que lo pusiera. Y gracias a los desarrolladores por seguir poniendo nuevas cosas en el juego, aunque vayan haciendo reciclado. Por ejemplo, este es el mismo pico, a mí no me engañan. Es exactamente el mismo pico. Pero bueno, al menos se agradece que haya más variedad en el juego. Aunque siento que este aspecto lo metieron únicamente para añadir más cosas en el modo de desafíos, en el que se hace cada vez por semana un nivel diferente. Me imagino que nada más por eso lo añadieron. De hecho, ya incluso en modo desafío ya hay varios enemigos que tienen este aspecto. Pero eso no quita que pueda llegar a ser uno de tus aspectos favoritos. Así que nada, gracias por ver. Espero que eso te haya servido. La verdad solamente hice este video porque me sentía en deuda de hacer un video sobre este tema debido a que yo había hecho las mejores combinaciones de aspectos y explicar lo que eran los aspectos y me faltaba este. Si van saliendo nuevos aspectos, yo iré haciendo nuevas reviews y enseñándoselos. Así que nos vemos amigos. Muchas gracias por ver el video. Si puedes participar en la encuesta para saber lo que más les gustaría para ver en el video de Halloween, se los agradecería. Y nos vemos en el siguiente. Dale like si te gustó y adiós.